Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy Pancho y yo os vamos a traer el cheesecake por excelencia El cheesecake japonés Porque nos gusta hacer mucho el chino Así que os vamos a dejar esta peculiaridad de cheesecake Que es muy esponjoso y sabroso a la vez Es como un cheesecake muy abezcochado Así que, uy ya tiene ganas de ponerse manos a la obra Lo más importante es que lo tengáis todos los ingredientes muy bien preparados Y que os lo toméis con calma Porque arrancamos Lo más importante es tener la mise en place preparada ¿Vale? Para empezar con nuestra cheesecake Empezaremos poniendo en un cazo al fuego La mantequilla con la leche Y el queso fresco Separaremos las claras de las yemas Una vez se haya fundido ya la mantequilla Aunque queden grumitos La retiraremos del fuego Vamos a añadir al bol de las yemas La harina y la maicena Junto con nuestro rebujillo del cazo De queso, mantequilla y leche Lo vamos a verter encima Y vamos a batir enérgicamente Batimos, 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 batimos sin parar Una vez tengamos reservado la mezcla anterior Vamos a empezar a batir las claras Con nuestro cremor tártaro Una vez estén empezando a espumar Vamos a empezar a añadirle el azúcar en forma de lluvia Poco a poco Hasta obtener un merengue muy, muy firme Una vez obtengamos el merengue muy firme Como estamos viendo Vamos a preparar el molde Porque tenemos que crear un baño maría dentro del horno Precalentamos el horno a 150 grados Y mientras tanto En tres veces Vamos a ir añadiendo de forma envolvente Nuestra merengue a nuestra mezcla Sobre todo Lo vamos a ir integrando poco a poco Y lentamente de forma envolvente De arriba hacia abajo Vertemos la cheesecake en el molde Y calentamos agua hirviendo Y la vertemos en el molde exterior Hasta cubrir hasta la mitad Y vamos a hornear por 40-50 minutos Sacamos del horno Y veremos que tenemos la parte de arriba bien doradita Y que tiembla un poquito La dejamos atemperar fuera Y después Una vez esté a temperatura ambiente La vamos a llevar 4 horas Mínimo a la nevera Desmozamos Una vez haya pasado El mínimo de 4 horas Y yo la voy a espolvorear con azúcar glass Como estáis viendo Y aquí nos veis a todos Mis amigos Preciosos y maravillosos Todos ellos disfrutando De este maravilloso cheesecake Va por vosotros ¡Gracias!